Al interior del Estado, acercarnos a las diferentes razones y para eso requerimos de bastante apoyo. Yo creo que el personal con el que contamos en el sistema de verdad es de excelente calidad profesional. Él nos está apostándole a eso. Así que pues ojalá que en breve tengamos realmente una plática, una charla, antes del jueves de este exorte para decir que hoy no podemos irnos para mejorar el sistema Michoacán. Y bueno, quería comentar a la diputada Plaza, a ver, es cuanto a que bueno, que el sistema Michoacán en la radio de televisión siempre tiene las puertas abiertas para todo lo que se desee comentar aquí. De hecho, cubrimos siempre los espacios de la información que se genera ayer en el Congreso. Entonces, las puertas siempre están abiertas para todos ellos. Sí, así es. Y mantenemos como línea principal la pluralidad y por supuesto la participación y seguir impulsando no solamente la democratización como entidad descentralizada, sino la importancia de que todos nuestros espacios y la ciudadanía realmente avancemos en un país más democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a continuar con el aficionado le comento. Este martes la aerolínea Viva Aerobus comenzará a ofrecer el vuelo Monterrey-Modelia-Monterrey. El servicio tendrá un costo, de escucha usted, 899 pesos viaje redondo. Está con vuelos disponibles los días martes y sábados en Monterrey.